Hola, mi nombre es Adolfo, soy estudiante de Ingeniería Agrícola y soy parte de la agrupación Madre Culebra y los materiales que ustedes vieron fueron comprados gracias a un fondo de acción en Tudantil en el 2C y además compramos algunos libros que van a ser parte de nuestra biblioteca y todo lo que vieron y parte de los libros son una sección de lo que estamos haciendo y generando como organización Ahora Francisca les va a contar un poco del proyecto Bueno, yo no soy Francisca, soy estudiante de diseño y secretaria de la ONG Madre Culebra y todos juntos tenemos como proyecto transformar la Cuenca de Limonales, su sector superior en un parque urbano con el fin de protegerlo, conservarlo y potenciarlo como zona de esparcimiento para los vecinos de la comunidad incluyendo Villa Dulce, Miraflores, Ampliación Villa Dulce, Limonales inclusive y la idea de generar este proyecto que nos ganamos con Duo QC es centrar la señalética y transformarlo en un parque que uno pueda ver los carteles y darse cuenta de que hay a lo que está haciendo en este lugar y que vamos hacia allá ¡Gracias! ¡Gracias!